A mí me da miedo de me estar lejos, pero Pato dice que allá pagan mejor y que podemos juntar plata para mandar para la casa. ¿Cómo se puede perder? No te vas a perder. Sí, me voy a perder. Y no me vamos a encontrar. Monsi. Aquí lo que van a tener que hacer ustedes son pases con muchos hombres. Vienen muchos tipos acá. Nosotras nos vamos. Vení para acá vos. Oscar, hacete cargo a ver de esta negra de mierda. Amor, eterno amor, iluminado amor, amado amor. Está mejor así. ¿Cómo puede estar juntas? Al final no está tan mal. ¿Qué? ¿A vos te gusta trabajar de puta? A vos parece que te gusta estar atada y sola. Tan chiquita. ¡Ayúdenos! ¡No! 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 ¿Vos me llevarías? Quiero ver a Pato. No tenés que hablar fuerte porque yo te escucho. Afuera no. Por más que grites y gritan la escucha. ¡Ayúdenme! ¡Hola! 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 Gracias.